Los catalanes hacen algo con estas tres verduras que es riquísimo y te voy a enseñar todos los secretos. Se llama escalivada y si sabes un par de trucos la podes usar para un montón de cosas. Es muy sencilla, tiene mil usos y lo primero que me estás viendo hacer es lavar las verduras. ¿Qué verduras? Berenjena, cebolla, que no la lavamos por supuesto, y pimiento rojo morrón. ¿Cuántos? Misma cantidad de cada uno, así de sencillo. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, misma cantidad. ¿Se puede usar otro tipo de berenjena? Sí. ¿Otro tipo de cebolla? Cebolla morada, cebolla diferente? Sí. ¿Se puede usar otro tipo de pimiento? Se suele hacer con el rojo, no con el verde, no con el amarillo, pero pueden probar, no pasa nada. Paso número 2, precalentar el horno. Esto es súper importante, como siempre, ya les dije, si me ven en la calle no me saludan si no tienen el horno precalentado. ¡Dale, loco! Tradicionalmente, ¿dónde se hace la escalivada? En la leña, en el fuego. Entonces, con el horno, lo que tenemos que hacer es imitar lo más que podamos a la leña, al fuego. Por supuesto, están en una parrilla, tiran esto a la parrilla. Luego les explico cómo, pero lo que les voy a contar es que lo hago en mi horno de gas, en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque le va a dar el fuego directo. Y va a ser lo más parecido a que esté en el fuego. Tienen horno eléctrico, lo ponen bien arriba, sin que toque la resistencia, pero bien arriba. ¿Dónde más lo pueden hacer? En la freidora de aire al máximo. ¿Y dónde más lo pueden hacer? Pero es un enchastre. En la hornalla, en la hornalla de fuego, de gas, pum, la prenden y ponen directamente las verduras arriba. Vamos a poner las verduras así ordenadas en una fuente para horno. ¿Vamos a pincharlas? No, no las vamos a pinchar porque si no van a perder todos sus jugos. Y el chiste de esto es que las verduras nos queden súper jugosas y ahumaditas. Adiós, verdurillas, adiós. Y ahí ya está, listo, ya está todo. ¿Qué vas a hacer cada tanto? Abrís, mirás, ¿están listas? No. Abrís, mirás, a ver ahora cómo están. No. Abrís y así es y vas charlando, podés aprender catalán en el medio. Confirmo, ni niego, que me estoy escagando de calor. Se me ocurrió hacer escalivada y prenderle el horno en el verano argentino. Pero bueno, en Cataluña es invierno, checa, en Cataluña es invierno. Hasta que en un momento las verduras empiezan a estar negritas y ahí las tenés que dar vuelta. ¿Qué significa negritas? Significa quemadas. No te asustes si se queman las verduras porque esto es lo que estamos queriendo que pase. Queremos que se quemen las verduras, no las queremos cocidas y nada más las queremos quemadas. Que es lo que le va a dar el sabor ahumado. ¿Cómo nos tienen que quedar estas verduras? Con un leve sabor ahumado que después van a ver lo que vamos a hacer con la cáscara. Se van a ir caramelizando. Esto también es sabor, van tomando saborcito. Y por dentro, como no las pinchamos, no las tocamos, van a estar bien jugositas. Cuando están bien quemaditas, lo que vas a hacer es sacarlas. ¡Al fin! Mi bandeja, miren qué bien, pero si te quedó medio enchastrada, le pones agua, la dejas media horita, después moves y ya está. Vamos a dejar que las verduras se enfríen, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerla en un tupper. Esto va a hacer que la piel se salga más fácil. También las podés poner en una bolsa hermética o en un bol con un repasador encima, con algo encima. Acto seguido, cuando estén frías, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a empezar a sacar la piel que sale súper fácil. Miren qué fácil sale la piel. Le vamos a sacar la piel bien almorrón, ya se lo ve súper lindo. Si les queda muy negro y empiezan a quedar pedacitos de lo negrito, o sea, tampoco que quede todo negro, pero pedacitos no pasa nada. Lo mismo con la berenjena, le vamos sacando la piel y la vamos acomodando en una bandejita, así se suele servir esto, separadita. Y la cebolla la vamos a cortar. La pelamos bien y la cortamos en pedazos. Esta cebolla está súper tierna, no sé si están viendo, pero ven que están jugosas las verduras, no están secas. Hay gente que las lava, no las laven, le van a sacar todo el sabor y todo su jugo natural y lo van a intercambiar por agua de la canilla, o sea, no laven las verduras de la escalivada. Una cosa que les quiero comentar es que me vienen mandando, hace mucho tiempo, todo el tiempo me mandan este video que están viendo al costado, que es de esta mujer que para pelar la berenjena le pone un film alrededor, hace así, sale toda la berenjena. Bueno, les voy a decir honestamente qué pienso. Chicos, Noga, el film es un plástico de un solo uso. O sea, yo no hago esto, pelo la berenjena con la mano, no pasa nada, no hace falta gastar un cacho de plástico para pelar la berenjena de forma divertida. ¿Qué me divertiría hacer eso? No confirmo ni niego. Pero, no, chicos, pelen la berenjena con la mano, ¿qué tienen que hacer? Ver tiktoks de gente que pela berenjena, por favor, esta meta pelada de berenjena no te la pierdas. Acto siguiente, lo que están viendo, se corta la verdura con la mano, ¿sí? Salvo la cebolla, que es un poquito más difícil, el resto lo van haciendo así, piqui, piqui, piqui. Ya me vienen viendo hacerlo, lo cortan bien con la mano, lo van ubicando en la fuente, que quede todo ahí bien, bien colorido, muy preciosín, muy preciosón. Y una vez que lo tenemos así, vamos a ponerle dos cosas, sal y aceite de oliva. Perdonen la simplicidad, pero es que en lo simple está lo maravilloso. Te lo dice alguien que escucha a los Beatles, que igual en el fondo no son simples. Como esta es calivada, que no es nada simple en el fondo, sal y un buen aceite de oliva. ¿Dónde se va esto? Esto se va a la heladera, porque esto se sirve frío. ¿Esto para qué sirve? Para acompañar lo que quieras. O sea, casi te diría que comas lo que comas vos, podés meter este coso de calivada así frío en el medio y te va a servir. Para acompañar carnes es espectacular. Si querés le metes la calivada arriba de la carne, si querés haces una torrecita, que es la mejor forma de servirla, porque entonces si te cortas un pedacito de calivada, vas a estar cortando un pedacito de cada verdura, eso está buenísimo. Y lo que a mí me vuelve loca es el sándwich de calivada con algo. Mira ese que me estoy haciendo ahí, es un sándwichito precioso en un pan tipo figacita preciosa. El pan, por supuesto, le pongo pan tumacat, porque así las cosas. Pan con un ajito rallado, con el tomate rallado arriba, con un poquito de aceite de oliva, por las dudas. Y ahí le vamos metiendo torrecita de calivada, la berenjena, ahí despacito, la cebollita, ahí despacito, el morrón. Y arriba, si me preguntas a mí, mi sándwich favorito de los bocata catalanes, sándwich de atún con calivada. Me vuelve loca el sándwich de atún con calivada. En este caso le estoy poniendo un poquito de muzarela. Le puse un poquito de muzarela también para hacerlo vegeta, porque estaba haciendo un video para Instagram. Chicos, ¿por qué me hacen explicarles por qué le pongo las cosas que le pongo? Prueben este sándwich de calivada, con atún y se le, se le, no sé cómo explicarles. Se, 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 se hacen del Barça, si ya no lo son. Están salivando, están diciendo qué rico, qué ganas de comer el sándwichito. Les voy a poner otro más, que nunca lo publicé acá, entonces se lo voy poniendo acá. Esta es una idea tonta, muy tonta, pero te juro que si la haces hoy, mañana me lo vas a agradecer. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mil Pre Pro, la serie en la cual les enseño cositas que les van a ayudar un montón a organizar la cocina. Así que si les interesa, me siguen para ver más. Queda un capítulo. Lo que me estás viendo es abrir unos pancitos, en mi caso son mini pancitos árabes que son divinos. Le pongo un poquito de aceite de oliva, muzarela, unas buenas fetas de jamón y lo cierro. Y en este caso, otro con unos zucchinis que tenía ahí salteaditos. Papel. Y envuelvo cada sándwichito. Ahí se va un tupper, acomódalo como puedas, así no entran, así tampoco los de siempre. Y se va al freezer. Lo congelas. Mañana, pasado, cuando sea, no tenés tiempo de desayunar, no tenés ganas de hacerte la merienda, lo sacas así y va directo con el papel. ¿Por qué les puse este sanguchito acá para llegar a los ocho minutos y poder poner las publicidades? ¡Ay, chicos! ¿Por qué me hacen explicarles? Chau. Cosina, Paulina, Cosina, Paulina, Cosina, Paulina, Cosina.